Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer, odiado y amado Más odiado que amado, más amado que odiado, bueno, bueno Bueno, voy a traerles una nueva información, un nuevo video En el cual dicta que hay un juego, refrito, eso si, refrito, refrito La tía Benorg utiliza otra vez el aceite para hacer tu salchipapa y tu pollo brote, tu monstruito Grand Theft Auto San Andrés, va a llegar remasterizado y toda la cuestión Bueno, para otros le costará, pero para otros no El Grand Theft Auto San Andrés llega para el Game Pass En breve Toda la info después de la intro de SiuGamer Comenzamos Muy bien comunidad gamer, bienvenida a un nuevo video En donde ustedes están ávidos de información Y aquí simplemente les informo, les doy mi opinión, mis impresiones Obviamente un poco, a veces, ácidas, críticas Burlescas Porque obviamente este es un canal, el mío, totalmente natural No dependo de otros Empresas, pues que inviertan Oye, no digas esto, por favor, porque después no vamos Mañana no vamos a comer No, 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 no O sea, yo no soy menos gamer Porque me cuido, o sea, menos gamer No te va a decir absolutamente nada Yo no soy Pijit Banidox, vendedor de cebo de culebra No, no, no Yo no soy el chupetero gamer Nilser de Jugamer Que te engaña, que te miente, que te dice cosas O simplemente se lava las manos y te dice al final Bueno, ¿y ustedes qué opinan? No, acá nosotros, acá yo me la juego y digo Y ofrezco mi información Lo que a mí me parece correcto Correcto Bien, señores Claro, yo no soy el dueño, la verdad Por si acaso, ustedes pueden, de repente están en contra Y me pueden contradecir Comentario, señor, comente, no pasa nada Eso sí, con respeto Porque si no, te baneo Bueno A ver, ¿qué pasó? El GTA San Andrés Remaster Llegará a Xbox Game Pass ¿Cuándo? Próximo año Después que se lance el juego A los seis meses ¿Cuándo va a ser lanzado? ¡Día uno de lanzamiento! ¡Día uno de lanzamiento! ¡Bravo! Bueno, bravo para todos aquellos que les gusta esta clase de juego ¿No? La particular, sí Es un refrito Para mí es un refrito Pero viene con el título de Remasterizado Remasterizado Bien Vamos a checar La remasterización Acá tengo el vídeo Así que Vamos por allá ¡Hola! ¡Hola! Tengo un pequeño trabajo para ti, pal Si me meten conmigo ¡Están conmigo! 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 ¡Next! ¡Están conmigo! ¡Oyea! Llegará a Game Pass el 11 de noviembre Mientras GTA 3 Edición definitiva estará disponible En Playstation Now el 7 de diciembre Uno llega antes, el otro llega después En diferentes servicios Y diferentes juegos, ¿verdad? Uno es el San Andrés que llega Para Xbox Game Pass el 11 de noviembre Día 1 y en Playstation Now El GTA 3 edición definitiva El 7 de diciembre Bueno, obviamente donde se va a jugar Mejor va a ser pues en el Game Pass Obviamente que sí Y además pues Está en el servicio, o sea los que ya tienen el servicio Escrito, ¿cuánto te va a costar? Cero Están disponible en el servicio Y a eso agregale más juegos que van a Seguir llegando Halo Infinity Que va a ser totalmente una revolución alucinante Forza Y los que de 300 juegos que existen En el Game Pass, bueno A ver, ¿qué dice la noticia? Nos encontramos con una avalanche De información sobre GTA La Trilogy Definitive Edition Hace unos minutos Rockstar Games Han revelado la fecha de lanzamiento de la colección Tanto en formato digital como en formato físico Además el trailer de GTA Trilogy remasterizado También ha sido publicado mostrando a todo el mundo El cambio gráfico De estos tres clasicasos Que están de vuelta Después de tantos años Con una comparación con el antes y después Sin duda alguna Todo parece indicar que disfrutaremos De unas buenas remasterizaciones Que nos permiten disfrutar De las aventuras de Cloudspeak Tommy Bersetti Y Carl CJ Johnson Pero ahora Entre tanta información A través de GameSpot Se ha conocido Una gran sorpresa La cual es que GTA San Andrés remasterizado Versión independiente Llegará a Xbox Game Pass El día de lanzamiento Estamos a principios de los 90 Después de que un par de policías Lo acusan de homicidio A Carl CJ Johnson Se ve obligado a emprender un viaje Que lo lleva por todo El estado de San Andreas Para salvar a su familia Y tomar el control de las calles Preparados para este GTA Trilogy remasterizado Que llega el 11 de noviembre Y el GTA San Andrés remasterizado En Xbox Game Pass Bueno 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 Es una gran noticia Para todos los usuarios Del Game Pass Esto me parece totalmente Realmente perfecto Me parece bien Que llega a Nutrir más todavía El catálogo del Game Pass Es una grata noticia Para el servicio de Game Pass Que tengan este refrito Remasterizado Bueno Me parece bien Porque obviamente Y vuelvo a repetir Esto nutre El catálogo De Xbox Más allá de las críticas Yo creo que Se le está dando mucho énfasis A este juego Mucha publicidad Mucha bola Este juego ya es antiquísimo Y se está volviendo 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 Ofrecer Una y otra vez Una y otra vez Y otra y otra Y otra vez Y la gente la verdad Lo compra Pero bueno Para Para gusto de otros Como en el Game Pass No vas a pasar por caja Nuevamente A excepto del servicio Game Pass Porque vas a tener el juego ahí Por lo menos uno de ellos Que es el remasterizado Y me parece bien Creo que en ese sentido Me parece bien Mandarlo al juego A la suscripción Y el otro Que se va para el Playstation Now En el cual también Lo puedes jugar en streaming O descargarlo Ok Bueno Creo que está bien Para uno Y para otro Uno llega en noviembre El otro llega en diciembre Y quizás llegue El otro también Para Nintendo Switch No lo sé No lo sé Pero eso es lo que hay Yo creo que aquí Se está apostando por algo Por el servicio De suscripción Si tú no quieres Comprarte el juego Y dices No otra vez La cuestión esta De refrito 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 No Tranquilo Porque te lo van a meter En tu suscripción Y entonces ahí No va a doler mucho Porque no solamente Es ese juego Sino son 300 juegos En el Playstation En el En el Equipo Game Pass Y lo que tenga En el Playstation Now Ok Entonces ahí ya como que No duele ¿Verdad? Entonces ¿A qué se está apostando? Se está apostando A que Te suscribas A un servicio Con este juego Refrito Y entonces no se diga Oh otro refrito más Y otro Y creo que también Va a pasar lo mismo Con el Grand Theft Auto 5 Que llega el próximo año Quizás en su momento También llegue A uno de estos servicios Al Playstation Now O al Equipo Game Pass En cuyo En cuyo Título Estuvo en el Game Pass El Grand Theft Auto 5 Alrededor de 6 meses Si mal no recuerdo Luego volvió nuevamente Luego salió Así está En ese va y ven Y por qué no Va a volver Recuerde que la versión Esta de San Andreas Para la remasterizada Para el Xbox Para el Game Pass Va a tener versiones mejoradas O sea Una versión para Xbox One Y una para Series X O sea Aparte la remasterización O sea Se va a ver bien En cambio El otro Para Playstation Now Todavía no se ha confirmado Si va a ver una versión Como para Playstation 5 No se ha confirmado eso Porque recordemos Que la mejor versión Obviamente Es para la consola De nueva generación Además de la remasterización Cuidado con eso Pero para Xbox Si se ha confirmado Así que tiene Todos Todos los detalles Gráficos Posibles De la mejor puesta Que se va a presentar En el juego Y es otro punto Y con esto termino Aquí se está dando Énfasis A ofrecer servicios Xbox Game Pass Playstation Now Y Xbox Game Pass Es el abanderado En este momento Duele a quien le duele Al Game Pass Es el abanderado Este juego Del San Andrés Llega primero Al Game Pass El 11 de noviembre Y el otro Llega en diciembre Quien Hizo toda esta Cuestión de servicio Game Pass Y se está apostando A eso Se está apostando A eso A que el usuario Se suscriba Y automáticamente Tenga esta clase De juegos El cual puede Refrito Renegar Acerca a uno Va a traer Su servicio Ah bueno Te cambia la cara A eso Se está apostando Y ese es el futuro Los servicios De suscripción Y pagas Lo que en un momento Decían Es insostenible O decían También Estas noticias Peorras ¿No? El Game Pass Es un fracaso No ha logrado El objetivo Dice Google Director De Microsoft Mentira Ya quisieran eso Mentira Pura y dura Ya quisieran eso Pero El servicio De Game Pass Sigue tan robusto Y fuerte Que sigue creciendo Día a día Y este fin de año Este fin de año Va a ser una locura Muy bien Para más información Del mundo que te apasiona Los videojuegos No olvides suscribirte A mis redes sociales En el Facebook En el Instagram Y en el Twitter Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video